Bueno, nos vamos a la comunicación en este caso con nuestro colega Jorge Ramírez que es director de Radio Nacional Rosario, allí también se registraron algunos saqueos le queremos preguntar que nos cuente qué es lo que ocurrió. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te vas, Rodrigo? Buen día para vos y para todo tu audiencia. Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte, Jorge, porque Rosario allí en Santa Fe fue uno de los lugares donde también hubo algunos incidentes en la jornada de ayer. Sí, si quieres te hago un poco la cronología de lo que fue, esto arrancó ayer a las 5 de la tarde hubo dos incidentes más o menos a la misma hora, tipo 5 de la tarde uno en la zona oeste de Rosario y la otra en Villa Gobernador Galde en una localidad saliendo de Rosario, que es donde nosotros tenemos la planta transmisora. Los dos lugares donde ingresó unas 30 o 40 personas eran dos supermercados chinos, como se los conoce acá, muchísimos. Pero la composición, principalmente en la zona oeste de Rosario eran una banda de chicos, de adolescentes, entre 15 y 25 años que no es que entraron y se llevaron fideos, sino que entraron, rompieron todo se llevaron plata, computadoras y lo que había y salieron. Esos fueron los dos hechos que fueron un poco el comienzo de una serie de hechos que tenemos que ser muy cuidadosos más en Rosario, donde tenemos una historia donde el retorno a la democracia en el año 89 y en el año 2001 hubo saqueos muy violentos y hubo muertos, entre ellos Porcho de Prati, por ejemplo. Los otros sucesos fueron en la zona sur de Rosario, en dos supermercados también relativamente chicos, no hubo hechos violentos en los supermercados grandes y muchos menos. Y la composición también, muchos adolescentes, muchos chicos un poco que están al costado del sistema, por decirlo de alguna forma que son la punta de danza para ingresar. Jorge, te hago una consulta, Silvia, te saluda Radio Nacional, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Silvia? Están publicando algunos medios nacionales, Infobail, principalmente los medios hegemónicos que por los saqueos ayer en Rosario hubieron dos muertos, hablan de una mujer y de un hombre, de una mujer que inclusive cuando estaba intentando entrar al supermercado recibió un balazo en el cráneo desde adentro del supermercado. ¿Qué nos podés decir de esto? Mirá, con respecto a la mujer te puedo decir que primero, la primera información es que había muerto ahora, una información de hace unos 15 minutos que no, que estaba en grave estado, que estaba en el hospital de emergencia. Karina se llama, no me acuerdo de la primera mujer. Sí, Karina Paz. Una mujer de 38 años, sí, estaba en la vereda, no sé si estaba por entrar o no, no puedo saberlo. Sí, las crónicas dicen eso, viste. Estaba en la vereda y el balazo vino de adentro. La policía, si me vas a preguntar por el tema de la policía, la policía rondó, dio vueltas, pero después de los hechos, después de que sucedieron ciertos hechos, empezó a actuar, metiéndose en los barrios y todo lo demás. Hubo dos agresiones en equipo periodístico, uno desde L2 y el otro Canal 5. Tené en cuenta esto, en Rosario el miércoles a la noche hubo una tormenta tremenda, que inundó la ciudad, fue la tormenta más violenta de los últimos 50 años. Entonces el combo de gente evacuada, gente que tiene necesidad de insatisfechas, más alguien que le esté hablando a los oídos, provoca este tipo de cosas. Yo sería muy cuidadoso en la forma, por eso si me escuchaste habrán notado que no dije la palabra saqueo. Bien. Hablo de roba, verdaderamente son bandas armadas. Y cuando digo bandas armadas, significa que no que vayan con armas, sino que están armadas por alguien. Esto es bastante evidente y todos los medios de la ciudad estamos trabajando. Si vos te metés en los portales te vas a dar cuenta de que son bastante cautos en este tipo de cosas para no replicar y que eso no termine fomentando este tipo de hechos y no llevando karma a la población. Las autoridades locales, ¿qué es lo que han salido a decir al respecto? Mirá, hasta ahora las autoridades locales están más preocupadas por las tormentas que por este tipo de hechos. Obviamente hubo reuniones con la policía, con la gente del Ministerio de Gobierno, pero hecho concreto, un plan que vos me digas, mirá, vamos a salir a hacer tal o cual cosa, no. Por lo menos no hasta ahora. Jorge, la situación en Gobernador... Haciendo algo para dentro, antes del mediodía, en la sede del gobierno de la provincia, que es la ciudad de Rosario, y ahí tendremos más información. Mientras tanto, están localizados, están localizados en ciertos lugares de la ciudad. Si vos entras a la ciudad hoy, te vas a dar cuenta que la estación de domingo está atestada de gente que va y viene, y el centro de Rosario está atestado de gente que viene a hacer las compras de la vida. No tiene nada que ver con el 2001, si vos buscás la foto del 2001, con esta no tiene absolutamente nada que ver. Es impresionante, sí. ¿La situación del Gobernador Galvez es similar a la de Rosario? ¿El hecho? La situación de Villa Gobernador Galvez siempre está a punto de explotar. Siempre. No es una cuestión de estos días. Siempre hay ocupaciones de terreno constantemente, hay un nido de pobreza muy fuerte en esa localidad, hay una gran resistencia al gobierno de la nación, cubriendo necesidades básicas. Siempre está, parece que Villa Gobernador Galvez va a explotar. Lo que pasó ayer, pasó ayer a la tarde, lo otro pasó en la ciudad de Rosario. Fijate que inclusive esta persona herida, que se va por muerta, están en la zona oeste y en la zona sur de Rosario. La zona sur de Rosario es la zona donde se conoce como barrio Las Flores, es la zona donde fueron los últimos saqueos en el 2001 y que cayó. Pocho de Prat tiene una de ellas, por ejemplo. Jorge, muchísimas gracias, ¿eh? No, no, gracias a ustedes por llamar y estoy a su disposición cuando quieran. Retomamos el contacto con Jorge Ramírez, director de Radio Nacional Rosario, con quien vamos a hablar ahora. Jorge, ¿te tomamos nuevamente? Acá estamos. Bueno, queríamos preguntarte porque... Me van a hacer trabajar hoy, ¿eh? Sí, habían quedado una serie de sensaciones después de que hablamos con vos recién hace un minutito. Incluso, ¿quiénes están detrás de estas movidas aquí en Rosario? Creo que hay novedades, ¿no? Ahí estamos, en este momento estamos sacando al aire a nivel de este preciso momento para ver, para chequear algún tipo de información. Te rastreo, te hago un raconto de lo que habíamos hablado antes, que volvemos a hablar ahora, cuando se hablaba de muertos. Esa mujer que supuestamente había muerto, está internada muy grave, no es una persona que falleció. Sí fallecieron una persona, una mujer de 40 años, con un corte, con un bíldio. Sí. Y un chico de 22 años, que entró en el hospital Roque Sesteña, primero habían dicho que era por un puntazo, ahora la cama microfinada del hospital, que entró con un herido de arma, herido con una arma de fuego y falleció. Esos son los únicos hechos concretos. Los lugares, las formas, no las tenemos. Dentro de 15 minutos aproximadamente, hay una conferencia del ministro de Seguridad, Privet, acá en la sede de la factura del gobierno provincial, acá en Rosario, y vamos a tener un poco un panorama de lo que ha pasado. Digo lo que ha pasado porque en este momento no hay hechos concretos, no hay movimientos, no hay robos de ningún tipo, sí hay familiares de detenidos que están frente a la jefatura de policía reclamando por su libertad. Esos son los hechos hasta ahora, que son las 9.57. Bien. Bueno, te agradecemos la comunicación, Jorge, porque la verdad que lo que nos pasaba era muy confusa la información de distintos portales, tanto de Rosario como de Nacionales, todos decían cosas distintas. Exactamente. Y esta mujer que está grave la habían dado por muerta, por ejemplo en Infobae, entonces como que están hablando de seres humanos. Por eso cuando hablamos temprano, creo que lo dije, o lo hablé en privado con alguno de ustedes, dije, bueno, tratemos de chequear todas las informaciones, cuando están, hagamos, obviamente, porque son informaciones y las tenemos que dar, pero tampoco vamos a entrar en esta vorágine de decir algo que no está chequeado correctamente. Me parece que la conferencia de prensa del ministro de Seguridad, dentro de algunos minutos, nos va a tratar, por lo menos, esperamos que nos aclare el panorama de lo que pasó ayer entre las 5 de la tarde y las 3 de la mañana del día de hoy. Si quieren, en media hora, me vuelven a llamar y vamos a tener alguna información más que yo puedo contarle quiénes supuestamente están detrás de este equipo de cosas. Bien, bien, te vamos a llamar entonces más tarde desde acá, desde Radio Nacional Mendoza. Listo, lo espero. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Jorge Ramírez, director de Radio Nacional Rosario. Nosotros nos despedimos.